Tienes que pagar María Luisa, eso no se le hacía a nadie Tú la tienes que pagar María Luisa, deuda y a la sangre Tú la tienes que pagar vida mía, eso no se le hacía a nadie Tú me enseñaste a querer, para olvidarme después Tú la tienes que pagar María Luisa, eso no se le hacía a nadie Tú la tienes que pagar vida mía, deuda y a la sangre Yo te amé con gran delirio, con pasión desenfrenada Tú te reías de mi martirio, te reías de mi martirio Ay, sin importar ni nada Tú me enseñaste a querer, para olvidarme después Tú la tienes que pagar María Luisa, eso no se le hacía a nadie No se le hacía a nadie Solo al pensar que yo fui Yo no se le hacía a nadie Quiero un muñeco para ti Yo no se le hacía a nadie El que se encontraba barato Yo no se le hacía a nadie Tú por la terminación Yo no se le hacía a nadie Tú la tienes que pagar Yo no se le hacía a nadie La, 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 la ¡Eso no se le hacía a nadie! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.